Y se intensifica la campaña contra el coronavirus y el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. Y se continúa haciendo una campaña de información. Ya en esta semana se repartieron más de 3.200 volantes informativos entregados por parte del Instituto de Verificación Administrativa a operadores de transporte, de ruta y taxi con medidas de higiene básicas para evitar contagios. Y ahora vamos con las últimas dos. Las últimas dos burbujas de humor y alegría de la temporada. Una vecina, una hermosa mujer, le dice a su vecino, hoy tengo ganas de bailar, de beber mucho y hacer el amor toda la noche. ¿Usted está ocupado? Y el vecino, no, vecinita, estoy libre toda la noche. Y la vecina, ay qué bueno, entonces me puede cuidar los niños. Y Bestia Bruta está en el bar con los amigos y le cuenta. Anoche salí con una chica, nos sentamos a comer en un restaurante llamado Restaurante del Caribe y pedimos una ensalada tropical. Apareció el camarero con un recipiente con zanahorias enteras, con sus hojas y un apio también entero y varios girasoles. Ella comió la zanahoria y yo me comí el apio, pero sin ganas, arrepentido de haber pedido algo así. Pasó un rato y nos trajeron la verdadera ensalada tropical. Nos habíamos comido el florero. Y queriditas y queriditos míos, se acabó, esto se acabó, se acabó el programa y se acabó la temporada. ¡Hemos hecho el último giro de la temporada por Latinoamérica! Y ahora nos vamos de vacaciones y volveremos en septiembre. Y no me queda más remedio que decirle a nuestro superfónico, a nuestro supertécnico Lorenzo Lodo y agradecerle todo el trabajo realizado en esta temporada. Decirle simplemente ante todo, gracias pibe. Y dale, vamos con el carpo que terminamos. ¡Dale, vamos! ¡Gracias! 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 El último programa de la temporada de... Dialogando con Latinoamérica. Ahora nos vamos de vacaciones y volvemos en septiembre. Dialogando con Latinoamérica, programa transmitido en castellano desde los estudios de Radio Roma Futura, ubicados en Vía Noventana, 643 Roma, Italia. Un programa que ha creado y conducido, ¿Quién les habla? El flaco, Alberto Polinoy. Y que te ha mostrado las dos caras de América Latina, con música, noticias, comentarios, entrevistas, anécdotas, reflexiones y una pizca de buen humor. A la parte técnica, como siempre, Lorenzo el Magnífico, el super técnico, Lorenzo Lodo. Un aplauso para él. ¡Gracias, pibe! Dialogando con Latinoamérica, se va de vacaciones y vuelve en septiembre. No te preocupes, disfruta también vos de las vacaciones, que volveremos en septiembre para volver a pasar estas buenas tardes juntos. Entonces, hasta septiembre. Que les vaya bien, disfruten de las vacaciones. ¡Chao! ¡Chao! Que se creen que está muy lejos de la paz. ¡Chao! ¡Chao!